Y seguimos, seguimos aquí en otra línea charlando con Antonio López, concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía. Antonio, también noticias buenas porque cuando artistas del municipio se van a otro país y regresan, eso es para celebrarlo, ¿no? Sí, sí, se estrenó, en este caso se trata de un proyecto que ya a través del Ayuntamiento de Aguímez se venía desarrollando y que ahora se ha ampliado y ya desde el año pasado se ha celebrado una propuesta trabajando con todos los artistas de los tres municipios del sureste. En este caso consiste en un intercambio con la cultura sueca. Vienen para acá artistas y van para allá artistas canarias y tienen la posibilidad de poner su trabajo en otro país. En este caso, la semana pasada salieron para allá una representación por municipio, es decir, en el caso del municipio de Santa Lucía hay una artista, además, me gustaría llamar la atención porque sobre este tema, ella se llama Saskia Rodríguez. Sí, y es muy jovencita, pero ha dejado muy buena tela en el material que presentó. Saskia se cultivó en primaria y secundaria en nuestro entorno, en el municipio de Santa Lucía, luego ya se dio a estudiar afuera, estuvo en, creo que estuvo en Segovia, y en la actualidad está viviendo, no es residente, en el municipio de Santa Lucía, pero su origen está con nosotros, presentó trabajo con nosotros porque se siente santa luceño. Y ver la evolución, ver el crecimiento y ver las expectativas de un artista joven que además deja un buen sabor de boca, a mí me llena de orgullo ver que viene esta siembra, que viene este empuje detrás. Inauguraron la pasada semana y regresaron a la isla después de hacer el montaje de todo el trabajo de exposición. Llevaban también materia de otros compañeros, o sea, había una selección de tres artistas por municipio. En el caso de Santa Lucía, fueron José Fran Santana, Jonay Matos y fue Saskia, y Saskia se encargó de llevar el trabajo de nosotros los compañeros y de escalarlo en la sala. Los comentarios que nos llegan por parte de los artistas que participaron son muy positivos, entre las previdencias de mi vida, porque aparte del montaje de la exposición y de ver la reacción del público sueco ante el trabajo de estos artistas canarios, está también un apartado de intercambio, de comunicación con artistas suecos, y de conocer entornos de trabajo, de ambiente cultural en la zona. De forma que vienen contentísimos con la experiencia, pero que además están sorprendidos por la respuesta del público sueco como del trabajo que ellos presentan. Me parece que estamos de enhorabuena, que este tipo de experiencia debemos potenciarla, porque es una manera de mostrar el apartado turístico incluso, de conocimiento de nuestra isla, el que el nombre de Gran Canaria esté en un programa cultural sueco y que se hable de Gran Canaria fuera de nuestra tierra. Pues sí, la verdad es que sí, eso es muy muy importante, Antonio. Y también importante es la exposición de miniaturas que... Sí, ya lo comenté la última vez. Sí, vamos a recordarte para que... Que íbamos a inaugurar, yo creo que estábamos justo los días previos para inaugurar la exposición. ¿Se está detallando? Mira, yo con los resultados de visitantes que tengo de la exposición son del día 28, no, 25. Se cumplió en la segunda semana y estuvimos analizando porque tomamos datos, siempre en la zona, tomamos datos de la número de visitantes. Teníamos 500 visitantes, 520 visitantes teníamos en la segunda semana. Es decir, que va muy buen ritmo, es muy atractiva, muy agradable para visitar, además para todo tipo de público, público familiar. Es decir, que vas con niños y les va a gustar porque es un encanto. Y a los adultos nos va a transportar a nuestros recuerdos porque son retablos, la exposición de miniaturas son un retablo que hablan de espacios que probablemente todos tenemos en la memoria. Como era la casa de la cocina de los abuelos, como era la escuela antigua, como era la tienda de aceite de minario. Todo esto es un retablo de miniaturas del tamaño de una caja de vino de madera, aproximadamente 30 o 40 centímetros de ancho. Y el trabajo de perfección que tienen los acabados de las miniaturas, de los objetos que aparecen allí, te sorprende. Te sorprende por la calidad y te sorprende por la originalidad de inteligencia para solucionar algún problema. Porque de repente la ristra de ajos que está en la tienda de aceite de minario o el papel higiénico está hecho por lo que menos te espera. Entonces es muy agradable pararte delante de cada una de las piezas y disfrutarla con atención viendo la cantidad de detalles desde los carteles que están pegados en las paredes de la tienda, los envoltorios de la chocolatina o de los chips de Pazocas, en miniatura estamos hablando de objetos que tú dices. Muy curiosos, ¿no? Curiosidades que no se deben perder de nadie. Pueden pasar un ratito a la dable, ¿verdad? Sí, un total de 30 piezas. La entrada a la exposición está gratuita y, bueno, va a estar abierta durante todo el mes de agosto de forma que la van a poder disfrutar para tener tiempo de pasarse por allí. Museo de la Zafra, abierto de 9 y meterá a 2 de la tarde. Bueno, ya saben, pueden pasarse por el Museo de la Zafra y disfrutar de esta exposición de miniaturas que va a hacer que todos se queden mirando, ¿verdad?, con esas curiosidades, con esas cositas que nos está rotando Antonio López. Antonio, ¿más proyectos para este verano en las áreas que nos quieras resaltar? Bueno, estamos trabajando a nivel interno con los proyectos que vamos a... Sobre todo ahora estamos centrando la atención en todo lo que tiene que ver con la primera semana de septiembre. En el área de patrimonio histórico y de museo, hacemos una propuesta a los centros escolares que tiene que ver con el conocimiento de los juegos autóctonos. Ponemos en marcha, a partir de septiembre, la Escuela de Jogos y Deportes Autóctonos. Y tenemos también, vamos a llevar un conjunto de charlas organizadas bajo la denominación Historia de Santa Lucía, desde el apartado arqueológico al conocimiento de la historia económica, la evolución agrícola, las distintas épocas de nuestro municipio. Vamos a intentar tener una oferta arreglada para los centros escolares, de forma que a principios de septiembre tengan esa oferta sobre la mesa para calendarizar el año y cerrar nosotros después la organización de la charla. Tenemos, estamos trabajando en propuestas que tienen que ver con el ámbito festivo. Tenemos por delante, para un poquito, frena un poco el ámbito festivo en el mes de agosto, pero comenzamos muy fuerte en el mes de septiembre y ahora mismo estamos trabajando en los pequeños detalles para tener todo previsto. Primera semana de septiembre comenzamos con las fiestas de la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen Cubana, que se celebra en el Parque de la Orilla. Tenemos con posterioridad la fiesta de la Asociación de Vecinos Benismé, y después tenemos ya a finales del mes de septiembre las fiestas de la esposa izquierda desde la famosa Rascadilla, que son muy multitudinales. En todo eso ya se está trabajando, porque a nivel organizativo, a nivel de seguridad, desde muy pronto se empieza a tratar temas. De por medio, ¿hay descanso? ¿Va a haber descanso, Antonio? ¿El concejal va a poder descansar en unas semanitas? Sí, sí, me corresponde. Voy a intentar que el mes de agosto, porque además tengo familia, pero voy a aprovechar que sea el mes de agosto para poder coincidir con ellos. Pero de todas formas, no se puede dar la reconsejaría durante todo el mes. Estaremos... Estarás al tanto, ¿no? Al teléfono, a los correos, pero intentando desconectar, que también es necesario para en septiembre, que como dices, vas a tener mucho trabajo por delante, pues llegues con las pilas cargadas, ¿no? Tomar un poco de aire, pero sobre todo que un poco la familia... Y un poquito de sol. Te caen, te caen, te caen, te caen por el deporte por derecho. Un poquito de aire y un poquito de sol, porque lo necesitamos todos. Antonio me dice, tú necesitas unas vacaciones ya, ya se me nota la cara, ¿verdad, Antonio? Sí. Bueno, pues yo te doy las gracias por haber estado aquí conmigo. Si quieres añadir algo más. Desearte un tiempo de descanso también merecido. Yo volveré en septiembre también, con las pilas cargadas, Antonio. Teniendo la edad que tú tienes y la energía que tienes, no te van a faltar propuestas seguro para disfrutar. Y después darte, hacer tu agradecimiento personal. Y desde la propia institución. El tiempo que nos has dedicado a través de tu espacio, esta ventana que se abre y que nos permite encontrarnos con los oyentes, que en el fondo son nuestros vecinos y otras vecinas, y que, de alguna manera, no solamente en el apartado de la comunicación, de que le llegue todo lo que se está haciendo y que sirva de convocatoria. Hay un apartado importante que tiene que ver con tu programa. Y es que, en esta comunicación, también fiscalizamos lo que estamos haciendo, lo que nos queda por delante, a qué estamos dedicados. Yo creo que eso es hacer democracia, eso es hacer dar claridad a la política, dar transparencia a la función que estamos ejerciendo y los que tenemos la responsabilidad. Antonio, esta ventana sigue abierta para todos. A partir de septiembre, la cita los viernes con el Consejo de la Tierra de Santa Lucía seguirá. Es verdad que no voy a estar yo, pero bueno, nos veremos aquí en la radio, ¿vale? Pero que sí, te aprecio y te agradezco el cariño. Yo también. El cariño, el oficio y la devoción con la que has hecho este programa. La verdad es que se coge cariño a todas las personas que vienen por aquí que te tratan amablemente y tú eres uno de ellos. Además que ya nos conocíamos, entre comillas, por una persona importante en mi vida que tenía trato contigo. Así que, a partir de septiembre, Antonio, no voy a presentar yo este programa, pero nos veremos aquí en la radio, ¿vale? Muchísimas gracias. Y lo dicho, Esta noche tenemos una cita en la zona peatonal de la avenida de Canarias, en el municipio de Santa Lucía. Festival Noctangulo, se han suspendido algunas actividades paralelas, pero los conciertos, los eventos centrales, la actuación de Carlos Jim, a las dos de la noche y a las diez de la noche de Google Booking. Bueno, pues que nadie se lo pierda, ¿eh? Que nadie se pierda estos conciertos y seguir muy atentos a todas las actividades que ofrece el Ayuntamiento de Santa Lucía, que no son pocas, ¿eh? La verdad que, sin duda, es uno de los ayuntamientos con más actividades para todos los ciudadanos y para todos los vecinos y la gente de Gran Canaria y los que no son de Gran Canaria también. Antonio, muchísimas gracias, que descanses, que disfrutes de tus vacaciones merecidas y en septiembre nos volvemos a ver. Muchísimas gracias, mucha suerte. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Yo me despido de este programa. Me hubiera gustado que estuviera hoy conmigo Rosy Morena, no ha podido ser. Estuvo ayer, ella me avisó que hoy no iba a poder venir. A partir de septiembre, del 1 de septiembre, estará ella aquí, a los mandos de este programa en otra línea. Yo les deseo lo mejor, que disfruten de este mes de agosto, que volvemos en septiembre, como decía, con las pilas cargadas, agradecer, sobre todo, a todas las empresas que confían en este medio para anunciarse con nosotros, agradecer a todos los oyentes que nos escuchan cada día a través de la 87.6, agradecer a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales que les sentimos muy, muy, muy cerquita y bueno, y a todos, de parte de todo el equipo, de Laura Aguche, de Patricia Aguche, de Gonzalo Ramírez, de Daniel Flores, que también está en control técnico, de todo el equipo de PSL Radio, gracias, gracias, disfruten del mes de agosto y nosotros regresamos en septiembre, el 1 de septiembre regresa la programación a PSL Radio, aunque con 7.7 Radio a nivel regional tendremos un magazine por la mañana que también podrán escuchar, el revés del 87.6, presentado por Claudia de METRE, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, felices vacaciones, vamos a disfrutarlas. Vamos a sacar unos más. Dani, foto aquí con Antonio. Nos trago última foto. cuando narra la historia, cuando narra la historia, estoy haciendo el tema que hayan de comunicación, o no, que se haga el tema, pero...